hola a todos bueno como veis tengo otra vez aquí a josé antonio no lo he dejado irse en una semana desde el último vídeo está grabando automáticamente después de la semana pasada y bueno lo comentábamos en el último vídeo llevamos todas las medidas de seguridad porque y es que como sabéis yo soy muy fan de las tortugas ninja siempre véis en todos los vídeos ponen arriba las 14 de hecho ya podéis ver también en las redes que me llevó hace bien poquito y a pesar de que soy muy fan de las tortugas ninja clásicas tanto de las de la prueba de 90 como de la serie animada bueno tuvimos las películas de michael b unas películas en las cuales a mí personalmente me gusta la acción me gustan ciertas cosas me gusta que por fin nos dieron a vivo pero steady y a crack un sueño húmedo de todos los niños de los 80 verlos en la infacción pero personalmente el diseño de las tortugas no me acabo de convencer lo que ya más similares a los personajes de las acabas del toads hay que darles una oportunidad pero bueno precisamente lo que tiene mucha razón hay que darles una oportunidad y es que esta tortuga ninja que vais a ver que se ha dado de la marcatriz irón escala 1 6 yo tenía ocasión de verla en persona y he de decir que es uno de esos personajes que aunque no te guste el resultado en el cine luego ves una pieza del personaje y flipas muchísimo me ha pasado con otras películas que a lo mejor no me ha convencido la película y he visto una estatua he visto una figura he dicho pues pinta muy bien y este es el caso en la película a mí personalmente me acaba de convencer pero la figura es espectacular y bueno ya que tenemos aquí a josé antonio que es el propietario de la figura pues íbamos a tener el unboxing de leonardo de las películas de michael bay de las tortugas ninja de la primera película de la primera película en escala 1.6 así que ya lo sabéis el de josé antonio yo soy juanjo esto es mundo geek bueno pues vamos a proceder al unboxing y este vídeo es totalmente de josé antonio aparte de que lleva tiempo que no aparece por el canal se va a pasar lo tuvimos pero está un poquito oxidado como la pieza suya que sea él y la vaya viendo un poquito y además siempre que pasan piezas caras por el canal intento que los propietarios sean que las toquen bueno vamos a ir abriendo la pieza puedes saber esta figura la adquirí en gualapó hay que decir de que se muestran buenos chollos yo lo compré a un chico cual estaba cerrando su tienda pero tenía varios productos en su perfil de gualapó y bueno vi esta pedazo de figura cosa que fue no lo pensé ni dos veces tenía esta y tenía la de michelangelo porque me decante por leonardo a ver obviamente quien nos enamora del líder yo favorita no sólo porque es mi personaje favorito sino por las armas que lleva y dije pues leonardo aparte que mi gran yo lo vuelo no tuve muchas opciones además lo que os he comentado hay que darme la oportunidad y estoy viendo lo espectacular que es vais a ver los detalles ahora mismo estoy viendo el caparazón por detrás y estoy flipando es la primera actriz y lo que pasa por el canal nunca ha tenido ninguna en las manos y ahora vamos a proceder a abrirla un poquito si vas a sacarla de lo que es el plástico vamos a dar las primeras impresiones y luego procederemos a verlo muy importante ropita de tela en la parte inferior de la figura si se puede margarita buena para el protector del pecho se puede decir de que bueno si para los que seis coleccionistas de hot toys o sosa toys bueno los detalles la verdad que no tiene nada que envidiar a estas grandes marcas vamos detalle al cien por cien la ropa manchada alucinado con el caparazón y el detalle que tiene claro lo vemos un poquito más de cerca sigo alucinado con el tema de las escamas reptilianas en la tortuga sigo alucinado con que como os digo no me gustó demasiado el aspecto de las películas pero esta figura yo la verdad que debo añadir que si me gustó este toque no futurista prosiguiarista porque ya que son tortugas adolescentes que viven dentro de las alcantarillas me gusta ese estilo de ropa usada además en esa combinación en desgaste también en la tela de la zona de los guanteletes que van con ventas la suciedad incluso que se ve que ahora lo tenemos que se han hecho se han hecho los trajes con lo que han ido montando la basura y al contrario que las clásicas las clásicas quien no es para las prácticas pero este digamos esta visión futurista la verdad que está bastante bien y yo la verdad que he de decir que yo incluso en las clásicas soy defensor la primera por supuesto mi infancia en la segunda me encantó con el gran mar y la ice también el colectivo ninja además hay una anécdota muy curiosa en la cual los actores que hacían de las tortugas ninja fueron a saludar habilidades y lo que son sus guardaespaldas hechas a avanzar sobre ellos casi serían a hostias y bueno como para meterse con las tortugas ninja y bueno decir que también soy un fiel defensor de la tercera película que aunque a muchos no les guste para mí es parte de mi infancia no es la mejor pero la compré en un videoclub siendo muy pequeño y me la han visto cuarenta pero la recuerdo que es el salto en el tiempo no a favor luego tenemos una cuarta digamos que fue una serie pero aquí se presentó en españa como película que es la de riquelodeon que luchan contra un dragón y sale también venus que es la quinta tortuga aquella que nadie quiso que nadie pidió y nadie quiso pero bueno vamos a lo que vamos vamos a ver un poquito más de cerca esta tortuga vamos a analizarla y vais a alucinar con los detalles que tiene bueno pues como veis estamos viéndolo un poquito más de cerca josé antonio que es un tío que tiene un pulso bueno bueno de verdad no como el mío pues nos va a enseñar un poquito lo que es la tortuga y vamos a analizándola vamos a ver si quieres primero josé antonio lo que es el rostro lo conseguido que está vale está hablando con josé antonio fuera de cámara que una de las cosas que a lo mejor es lo único que veo fuera de lo que es el resultado final de la figura es el tema de los ojos no sé si por el tono azul o no sé si es porque a lo mejor no han sabido darle esa expresividad que le falta un poquito de brillo de vida en los ojos vale aún así como veis está muy bien pero por ponerle una pega a esta tortuga sería eso a lo mejor haberlo hecho un poquito más cristalinos los ojos pero aún así mirad qué pasada lo que es la bandana es de tela como veis esta parte es de tela esta es de pvc un poquito como las 14 que tengo yo de neca y bueno vamos a ver los detalles mirar esa hombrera como bien comentaba josé el tema de que hayan encontrado a ver si la centramos el tema que hayan encontrado los materiales para hacerse la ropa en las alcantarillas se nota mirar el parcheado digamos el el agrietado de esa hombrera como de cuero como de piel con la chapa de nueva york mirad lo que es la cinta que se nota como piel desgastada la parte del pecho que como os he comentado es madera esto de aquí es madera toda la parte de la coraza está muy muy lograda eso parece que la han hecho a partir de unas persianas por ejemplo sí entonces es lo que comenta josé antonio sí que puede ser de que lo hayan encontrado las alcantarillas mirar en la parte de lo que es esta de aquí lo que es la parte delantera del caparazón por llamarlo alguna manera la tortuga el realismo que tiene ese desgaste y mirar la parte de las escamas reptilianas que comentábamos esas grietas en la piel de lo que es el brazo debo de recalcar que bueno este este material vale no es no es rígido es es goma vale cubre lo que es la articulación y bueno si permite un poco más de movimiento pero hay que tener en cuenta también que puede haber algún vincamiento que pueda fastidiar las figuras y que intentar son figuras para no posar demasiado vamos a lo que es la parte de aquí que como os he comentado es tela mirad qué chulada lo que es la parte de abajo de el calzoncillito el pantaloncito y una cosa que me gusta mucho y no se aprecia demasiado en la película es esto el detalle que tiene las zapatillas reventadas las típicas zapatillas que las tenemos 20.000 años en casa que tienen ya agujeros están llenas de barro llenas de mierda me debería atrever a decir de que es son dos zapatillas en una exactamente sigue porque mirad bien aquí hay una costura es muy buena la observación josé antonio aquí hay una costura y son dos zapatillas en una porque si tuviéramos en cuenta que esto fuera real los pies de este bicharraco no serían pequeños además aquí tenemos una serie de manos intercambiables también enfundadas en vendas y vamos a pasar a darle la vuelta a la tortuga bueno aparte una de las cosas que más le ha gustado aquí a juanjo exactamente el fan de los pequeños detalles bueno sí exactamente es el fan de los pequeños detalles josé antonio sabe bien el caparazón mirad el realismo me recuerda ya no sólo a caparazón de una tortuga niña sino a la corteza de un árbol a esa el desgaste que tiene no es un caparazón uniforme tiene mucho realismo me ha encantado tenemos también las fundas de las espadas que si os fijáis bien una es diferente de la otra y están únicas como con un vendaje como todo muy artesanal muy de haber encontrado como bien ha comentado josé antonio todos los materiales en la basura vemos también por aquí el desgaste con agujeros incluso de la parte de la tela lo que os he comentado también muy importante a ver si nos centramos mirar el desgaste la suciedad de las vendas vale en esta mano intercambiable si quieres dar algunas últimas impresiones no soy simplemente de qué intentaría hacerme con con esta con sus tres hermanos restantes y yo te animaría además lo que tenemos por aquí por el canal lo que no sé es si hacerme con las de la primera película como es leonardo el que tengo aquí presente o hacerme con las de la segunda película también es decir que prime one sacó unas estatuas muy muy chulas de esta línea de películas de mike el rey que es una pasada pero son excesivamente caras pero que merecen mucho la pena cuando llegan las tortugas amenazas quedan mudas enemigos sudan viendo las palizas más duras no quedan ya dudas toda maldad anula y luchan por mejorar esta realidad cruda tan pura su valía que siempre salen invictos y los cuatro se alían resuelven todo conflicto maestro splinter es estricto a la par que pica no hay villano que les pueda pronto brindarán la paz leonardo su destreza con las katanas desata el cerebro blandiendo la naginata la furia invade sus ays cuando los mueve armado con un chakus nadie le puede conscientes de sus decisiones y de sus acciones corazones irrompibles como sus caparazones no hay opciones si te opones a sus planes nada vales pues nadie puede hacer frente al poder de los nyatars son un escuadrón selecto los cuatro aires que hacen que todo acabe perfecto su habilidad siempre asombra esta vez han venido a luchar fuera de las sombras salvan cada situación no conocen el temor si hay que completar la misión harán que el villano tiemble porque las tortugas ninja obtienen la victoria siempre bueno espero que os haya gustado tanto como a mí esta tortuga ninja este leonardo que a pesar de que las películas no me acaban de convencer como he comentado varias veces en el vídeo es un aspecto espectacular el de esta figura vamos a darle una nueva oportunidad a las películas esperemos que en el próximo reinicio sean más fieles a las originales pero bueno después de ver esto me convencen un poco más estas tortugas muchísimas gracias jose antonio por haberte tenido aquí en el canal espero tener este año alguna vez más es un tío muy ocupado pero se intentará y bueno como siempre si os ha gustado este vídeo podéis dejar vuestro like suscribiros al canal si no estáis suscritos darle a la campanita para estar siempre on fire con nuestros vídeos y así youtube os avisará con la notificación cada vez que usamos uno compartid este vídeo donde queréis y con quien queráis grupos de whatsapp, redes sociales lo importante es que la gente nos vaya conociendo que poco a poco el canal vaya más y poder mejorar día a día y ya lo sabéis el jose antonio lo veréis poco pero lo veréis alguna vez aquí en el canal yo soy juanjo esto es mundo y nos vemos en el próximo vídeo gracias Gracias por ver el video.